¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga vuelta! ¡Tenéis que ir contando la vuelta! ¡Tenéis que ir contando la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Tenéis que ir contando la vuelta! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tenéis que ir contando la vuelta! ¡Vamos! Venga, vamos, tenéis que ir contando las vueltas, venga, vamos, tenéis que ir contando las vueltas, venga, vamos, tenéis que ir contando cuántas vueltas dais, venga, seguid, no paréis, tenéis que ir contando las vueltas, venga, a ver quién llega a diez 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 vueltas, venga, 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 a ver quién llega a diez vueltas, aquí. ¡Venga, vamos! Por favor, que no se diga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Venga!